El departamento de Paraguay, mientras tanto, a la zona de Acai, porque el compañero Reinaldo Galloso tiene novedades sobre un accidente de tránsito. Reinaldo, buen día. Buenos días. Un accidente de tránsito con derivación fatal. Una persona de un año perdió la vida al perder la dirección de su biciclo. El mismo se desplazaba, aparentemente, en alta velocidad, yendo de la zona de Tarapaguay hacia la zona de Acai, y lo que son parte de la vida, ¿no? El automovilista, que pertenece a una pareja joven, iban a una fiesta de cumpleaños y contrataron especialmente un chofer para no tener problemas. Sin embargo, a su vuelta, este motociclista le salió en frente de Chocó en su propio carril. Aparentemente, la ingesta de bebidas alcohólicas es el problema. Hay que recordar que en el departamento de Paraguay fallecieron cuatro jóvenes en diversos mercantes este fin de semana. Escuchemos el informe policial con relación a lo que ocurría precisamente en esta jornada, donde este motociclista tragó una curva, pasó al carril contrario, y chocó de frente a un automóvil. Adelante. Miguel Torales. Miguel Torales, un joven de 31 años de edad, domiciliar en la compañía Cerro Pinto de la ciudad de Tarapaguay. A ver, ¿cómo esto es? O sea, mucha ingesta de bebidas alcohólicas. Y la inconsciencia, mucha ingesta de bebidas alcohólicas. La velocidad. La velocidad. Son los condimentos principales que siempre causan estos tipos de hechos. La gente está saliendo de vuelta en las calles. Muchísimo, muchísimo. Y se está declarando prácticamente una... Así mismo es. Todo abierto ya prácticamente. Y como si fuera que todo estaba abierto ya. Ustedes están trabajando también para tratar de... Estamos haciendo lo posible y lo imposible para tratar de evitar todo tipo de hechos.